Hola, soy Javier Gregorio y voy a explicarles más o menos lo que voy haciendo con el Movimaker para que tengan idea de algunas cosas que se pueden hacer con él. Le podemos dar un tono viejo a la filmación, algo más viejo, darle un colorido de la filmación acuarela, también podemos cambiar los colores, podemos difuminar la imagen, pixelarla, dejarla en color sepia, también algo que se llama un gran descolor, los colores son muy intensos, podemos despejar la imagen verticalmente o horizontalmente, y también rotarla de a 90 grados en 4 posiciones.